La ruta, diariamente empezamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 6, 6 y media. Hoy día recorrí como 10, 18 empresas yo recorrí hoy día. Dos veces a la semana pasamos de cada diferente punto, lo que es zona 1, zona 5, zona 2. Mira, desde el año pasado estamos participando del programa de la Municipalidad de Basura que no es basura. Nos inscribimos para participar en restaurantes ecoeficientes y en restaurantes saludables. Entonces, el año pasado estuvimos en los dos, este año estamos solamente en restaurantes ecoeficientes, pero desde entonces venimos tratando de no solamente apoyar o trabajar en esto, sino también concientizar a nuestro personal. O sea, darle la importancia ya de no contaminar, de darle un uso a nuestra basura. La primera vez sí vinieron a capacitarnos en la Municipalidad por el tema de cuando nos inscribimos a lo que es basura, después constantemente les entregamos folletos para que vean también la importancia de reducir el consumo de agua, consumo de energía, ¿no? Y el uso que se le da luego a las cosas que son inorgánicas, ¿no? Que reciclamos. Acá reciclamos más que nada vidrio y plástico. Eso es lo que más reciclamos. Mi trabajo consiste en venir, bajar los tachos, chapar las hojas, que son las rutas que tengo que recorrer, que son las rutas empresariales, tocar la puerta o tocar el timbre o interlocutor y sale el señor, me da su material, lo pongo al coche y espero el carro. Llevo en un punto, viene el carro y lo dejo. ¡Gracias!